hola muy buen día para todos quiero hacer este vídeo y para primero que todo darle las gracias a todos los suscriptores por este magnífico año y acabo de recibir unas estadísticas de youtube creators y y nada quiero quiero compartirlas con ustedes este es un logro más de ustedes que de mí y por por este motivo quiero hacer este corto vídeo para darle las gracias y mostrarles los números decirles que mi compromiso sigue firme seguir investigando todas las nuevas tecnologías que van apareciendo los complementos las estrategias las nuevas formas de invertir de sacarle provecho a este mundo el cripto y de ir ampliando la base de conocimiento para que cada vez la comunidad sea más preparada más consciente y sepan en dónde y qué están haciendo con sus capitales con su dinero cómo se pueden proteger de la inflación de la evaluación de la pérdida del poder adquisitivo de las monedas fiat que cada día están más condenadas a seguir un colapso como la economía a nivel mundial está teniendo esto y como el mundo cripto puede ser una alternativa para librarnos y protegernos de toda la debacle financiero que está a punto de estallar en el mundo vimos que como la gente en argentina y venezuela y en ecuador al manejar esta información se pudieron proteger y en grecia también de los abusos y de la forma en la que los gobiernos manipulan el sistema financiero o mejor el sistema financiero manipula los gobiernos porque es así son ellos quienes colocan los presidentes y colocan las normas y establecen las leyes entonces para mí criptón a mí es un compromiso social un servicio social en el cual entre más conocimiento compartamos y lleguemos a más personas la comunidad va a estar más preparada y va a ser más consciente y va a cometer menos errores y va a estar mucho más consciente de cómo administrar su capital su dinero sus inversiones cómo planear una vejez digna o cómo tener un impulso para que nuestros hijos puedan no ser presas de este sistema voraz y este capitalismo salvaje entonces bueno estos son los números criptón a mí en el 2021 logró tener 70 mil minutos vistos 16 mil 200 total de vistas el vídeo más revisado más visto fue cómo crear un api sin permiso de transferencia ni retiro dentro de vainas ya cuento con suscriptores de españa colombia argentina y pues estas son como las principales estadísticas quise hacer este corto vídeo para agradecerles a todos muchas pero muchas gracias por todos esos likes por el tiempo que se han tomado para verlo por el apoyo por las frases de cariño y de apoyo al canal y al contenido quiero desde desde aquí pues extenderles ese agradecimiento y decirles que esto no sería posible sin la ayuda de ustedes y espero poder seguir creciendo y llegando a más personas con más información con más noticias que les pueden ayudar a mejorar su su economía y no estar dando palos de ciego y perdiendo dinero como me pasó a mí el comienzo de estos ya seis años que llevo en el mundo cripto muchas gracias a todos esto es un logro que me da la satisfacción de compartir con ustedes no ha sido mucho el tiempo que le he dedicado al canal realmente pero ya tengo como esa disciplina de querer compartir y todo lo que voy encontrando ir haciendo rápido un vídeo y publicándolo para que ustedes puedan beneficiarse de esta información y de estos hallazgos a todos ustedes muchas gracias y espero seguir creando contenido de valor para todos ustedes y que la información siga fluyendo para la comunidad un abrazo y un feliz día para todos